Sergio, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Como no vengan a ser tío a Casanova que necesitamos sumar, chicos. Por favor, les pido. Necesitamos sumar. Pero yo te digo una cosa, acá por el lado de Colón también está necesitando cortar esta racha negativa. Pero oiga, con todos los puntos que tiene Colón, nosotros necesitamos alguno más. No creo que Colón esté en condiciones en este momento de regalar puntos, Sergio. No, me imagino que no, pero todavía es falsa, Colón. A ver, fíjate vos, la preocupación de la fragata, ¿por qué está entre los últimos puestos de la tabla? Claro. Acá la preocupación de Colón es porque después de mucho tiempo perdió la punta de la zona y la gente comienza a ver fantasmas. Falta un montón, falta una rueda prácticamente para que termine la fase clasificatoria. Pero los hinchas que estaban muy convencidos hace dos meses, hoy comienzan a ver sombras. Sí. Por todos lados. Por los resultados y los funcionamientos del equipo del final. Ambas cosas, exacto. Yo le voy a decir por experiencia propia y viéndolo de afuera. Porque uno por ahí en el día a día, me pasa a mí con el Mirante Brown, por allí no se da cuenta de las cosas. Y estando de afuera, observa situaciones que de adentro quizá son mínimas y detalles o observa situaciones. Yo le diría a los hinchas de Colón lo que es la gran cantidad que está escuchando. Que se quede tranquilo. Porque ni Sandelmo ni Aldo Siby tienen la estructura. Aldo Siby puede ser que tenga la estructura financiera que tiene Colón. Pero no tiene la estructura de club que tiene Colón. Y no tiene las individualidades que tiene Colón. Sí, pero Riestra ascendió, ¿eh? Yo iba a decir eso, amigo. ¿Y Riestra? Riestra tenía poder económico. Y tenía un trabajo de muchos años. ¿Y Barracas? Y Barracas tenía otro tipo. Otra estructura tenía Barracas, ¿no? ¿Riestra dinero y no se reforzó para jugar en primera? Disculpame. Pregunto porque no sé. No, yo estoy hablando del ascenso, ¿eh? No estoy hablando de primera. Estábamos hablando y llegó a primera división. Claro. ¿Pero para qué utilizó el dinero que tenía Riestra? ¿Adentro de la cancha o afuera? No, no. Riestra es una empresa de marketing que gerenció el fútbol de Riestra. Claro. Como, yo no quiero nombrar la marca, la gente, la bebida energiza. Sí, 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 la que está en la cabeza. La que está en la cabeza. Acá la gente se enojaba, yo cuento siempre esta anécdota, la gente se enojaba porque ¿cómo vas a perder con Riestra que no tiene socio? No, tiene mucho. Todos aquellos que tomamos la bebida somos socios de Riestra. Todo el que toma una latita de la bebida energizante es socio de Riestra. Que en definitiva lo que analiza, y saben que quería poner como la Bragantino, que tiene la otra marca, la del Toro, en Brasil, bueno, acá quería ponerle Riestra, después me cobran el chingo. Y no le permitieron los socios de Riestra ponerle la marca a continuación del club. El name mismo. Exacto, porque querían igualar a Baragantino, es Bull. Simplemente en esa situación de marketing, y para que ustedes sepan, el estadio, si habrán ido al estadio de Riestra o no les tocó ir. No, lo conocemos transmitiendo desde la cancha de San Lorenzo. Bueno, era el estacionamiento de San Lorenzo, la cancha de Riestra. La cancha de Riestra tiene una platea, y antes no tenía los bancos de suplentes y nada más, ahora hicieron todo lo que está ahí de Jockey. Hicieron toda una parafernalia, todo un circo, y está dividido por la mitad. Ustedes saben que la platea lo maneja el club Riestra, y donde está la empresa, el DJ, o la DJ, lo maneja la empresa energizante. Que ahí van los visitantes, van los medios de prensa. Ni uno se puede meter en el otro lado. Ni uno puede ir a la platea, ni de la platea puede ir al sector donde está plenamente dividido el estadio, es extraordinario. ¿Cuánto puede durar esto? Y no sé, un torneo más. Bueno, ¿cuánto iba a durar? Y iba a preguntarte, porque se habla de Riestra, de la cercanía a Chiquitapia. Y de Chiquitapia te pregunto por, sí, puedo responder o no, pero con años de experiencia por el tema Levi, porque se decía que Almirante Brown también era un equipo de los amigables al poder. Almirante estuvo muy cerca del ascenso, Sergio, y hoy está en esta situación. ¿Cómo está la relación ahí arriba de poder? El presidente está en Estados Unidos, al lado de Tapia. A veces se fotografía, a veces no. En una relación donde se muestra mucho por las redes, y otros tantos no. No, ahora está, vi un video hoy del presidente en el piso 10 del hotel donde está la selección, con los chicos que se querían sacar fotos y qué sé yo cuánto. El presidente estuvo, cuando digo presidente digo Maximiliano Levi. Sí, señor. Estuvo en Miami, en Atlanta, en la previa al partido, volvió a Buenos Aires para el histórico encuentro entre Boca y Almirante Brown. Digo histórico porque fue la primera vez que se enfrentaron oficialmente en Mendoza. Estuvo en Mendoza y a los dos días voló a Nueva York para el partido. No vio el primero, pero sí vio el segundo y hasta allí. Es una relación de cercanía. Recuerden ustedes que Maximiliano Neves es secretario ejecutivo de AFA. Es una relación que va y viene. A veces está mucho más cercano, otras no tanto. Pero no tuvo, a ver, si ustedes me dicen fue favorecido, y en algunos partidos sí, en el torneo anterior. En este no. Ahora, ¿por qué este año no está? Porque creo que Almirante Brown no tiene el poder económico que puede tener San Martín de Tucumán. Digo los clásicos o históricos del ascenso. Saquemos a Colón, que yo quería ir con esto. La gente de Colón se tiene que quedar tranquila porque hoy, mañana o pasado, va a recuperar la punta. Y le sobra, después en la final es un solo partido, pero en la final la va a jugar. No tengo dudas de eso. Puede perder un partido porque ningún equipo va a ganar todos los partidos consecutivos. Que se quede tranquila, pero va a llegar a la final. Te digo, te digo, mirá, en este momento hay mucha gente que está estacionando el auto al costado. Detuvo el motor, se puso a escuchar la radio y más de uno está sacando unos pañuelitos para ponerse... Están lagrimeando. Hay señas en las manos. Y nosotros decimos lo que estás diciendo vos ahora. Por el fútbol de Santa Fe. De afuera se ve... Esto es fútbol y en la final... La final es un solo partido, chicos. Puede pasar cualquier cosa. Espalda adentro, palio afuera. O definimos los penales. Y bueno, esa experiencia la vieron ustedes el año pasado. Bueno, el primer... Almirante Brown decayó físicamente. Hubo un primer tiempo excepcional contra Independiente. Y después, le fue como le fue, no pudo llegar a los penales, terminó sucumbiendo. Y lo que vino luego con Ferro y con Riestra fue de más. Porque a Ferro le ganó con un penal insólito que no cobra Marinho. Sí, se recuerda. Bueno, a veces... Yo digo siempre que a veces viene llena y a veces viene vacía. Ahora, cuando le digo... ¿Y por qué a este punto? ¿Por qué no este año? Porque no puede darse el lujo el Almirante Brown económicamente de invertir como invirtió en la temporada pasada. Entonces, este año toma carrera. Potencia juveniles. Que potenciar juveniles es una moneda al aire. Puede caer bien o puede caer mal. Individualidades tiene. Pero... Dentro de esas individualidades, y ya te pido el posible equipo para el domingo, ¿cómo está Brian Fernández? Qué buena pregunta. Brian Fernández está en el 40%, entrena todos los días o casi todos los días. Por allí pega el falcazo y hay mucha cabrona. Y por ahí Daniel Basambera se enoja y no lo pone de titular, lo manda al banco, pero cuando entra es el gol. Y por otra parte, se pelea con la policía y los compañeros se enojan con él. Y por allí hay alguien que no estaba en los planes y aparece como número 21, citado de última, porque el viernes pasó contra el Cristian Suárez. Se jugó el domingo el partido. El sábado tenía que citar al plantel. El viernes no estuvo en el entrenamiento. Brian apareció el sábado. Y como lo apareció el sábado y no sabían si iba a venir, le dijeron al Elisamón, quedate. Concentró, pero terminó siendo 21. Fue Brian Fernández. Pero Brian es así, Sergio. Sí, sí. El que hoy se ve así, Basambera, se ve sorprendido. Se puede sentir molesto, pero no sorprendido, lamentablemente, ¿no? No, no, no. A ver, de afuera uno puede tocar de oído, pero cuando lo ve, es ilga. Ah, por supuesto. Te agarra una vena. También las cosas. Entonces, dentro de ese contexto que vos decís, le habló con el plantel. Y entienden que es así. Y con Carlos de Sara te iba a ser titular. No apareció en el día anterior. Aparece el día de la concentración. Daniel lo sanciona, lo manda al banco. Se enojó. Pateó, pateó puertas, todo, porque él decía que tenía que ser titular. Fue al banco, aceptó, lo convencieron. Entra y hace el gol. Está claro que aquí el mayor trabajo que está haciendo Almirante Obrón, llámese dirigente, cuerpo técnico, es contenerlo a Brian Fernández. Porque en otra situación, Brian Fernández no estaría más en Almirante. No, no. En otro club. Y ya ha pasado, lamentablemente, las historias de Brian Fernández en estos tiempos han sido muy cortitas por donde haya estado. El último Deportivo Madrid. Claro. El último Deportivo Madrid. Terminó el contrato antes. Claro, pueblo chico y tierno grande. Él estuvo en Colón, Sergio, que es donde él quería estar, vivir y morir. Estuvo un par de meses. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Sergio. En ese contexto, todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuánto puede durar? Y yo no sé. Sergio, antes de terminar el informe hablando de Almirante Obrón, yo acá quiero apelar a tu experiencia, a tu conocimiento, pero sobre todo a tu olfato periodístico. Sí. Hoy es jueves. Acá estamos esperando a ver si el tribunal que da pena sigue dando pena desde AFA y se expide en relación a Santelmo Aldocibi. ¿Sabés algo? ¿Intuís algo? ¿Olfateás algo? A mí me dijeron que el partido se va a jugar. Sí, eso seguro. Y a Santelmo le van a quitar tres puntos. Eso es lo que más fuerte está sonando, pero... Eso es lo que está sonando y lo que hoy me dijeron. Lo que debería, porque a Quilmes también le quitaron puntos. Sí. Es cierto que el partido estaba en marcha y se suspendió. Acá no empezó. Pero bueno, veremos. Debería la gente de Santelmo sufrir una sanción. Pero de todas maneras, chicos, quédense tranquilos porque Colón bajó en la final. Bueno, el once... De afuera se ve eso. No, 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 no debería. ¿Por qué no? Porque estos 19 partidos faltan 17. 17 partidos. Son 30-51 puntos en cuero. Menos el sábado, el domingo que viene, después van a ganar todos. Porque necesitamos sumar nada más. Bueno, ¿el once para el domingo? El once. Martínez. Recalde recuperado. El mono Martínez va a ser el arquero. Niño. Recalde. Quiroz. Ochoa. Natana Costa. Gaula no llega a cinco amarillas. Sensi. Iglesias para mí. Pata Ibáñez. El ex Colón que fue a San Martín. Y llegó el mirante Brown. Bueno, en Colón pasó para el olvido totalmente. Bueno, aquí es un refuerzo. Aquí es un refuerzo. Bueno, acá lo que pasa es que se lo vio en primera división. No sé si tiene la categoría para jugar en primera, Ibáñez. Claro. Pomelo Vera y Ramón González. Que ha causado una muy buena impresión al delantero que viene de Juárez en Rista. Bien. Bueno, te vamos a molestar mañana una vez más, ¿sí? Con mucho gusto. Con mucho gusto aquí estoy para servir. Gracias, Sergio. Espero haber sido útil. Y te digo, la gente de Colón, más de uno lagrimeando a esta hora. Y bueno, el fútbol es esto. Un abrazo.